Hola amigos como están? Bienvenidos nuevamente con ustedes en mi cowboy de apuestas Ahora no me salió, no le moví al soundboard Pero bienvenidos a apuestas perras El canal en youtube menos visto pero con mas aciertos Miércoles 22 de noviembre amigos no pude cambiar los gráficos una disculpa Trato y trato siempre pero hay muchas cosas que se me atraviesan Tengo muchos proyectos en puerta amigos que a veces me es imposible estar aquí con ustedes Una nueva vida con mi nueva novia Y bueno amigos entonces pues ahí han estado así las cosas Y nada amigos vamos a ir con la cartelera de basquetbol Bueno hay cosas de mencionar lo que pasó en la revancha del Super Bowl Los que hayan ido con Filadelfia o los que hayan ido con Kansas City Veanlo como lo quieran ver pero el partido estaba para Kansas City amigos Dejaron ir el partido y nuevamente la tendencia de ya llevan tres partidos Si no me equivoco tres cuatro partidos los jefes Pero este se vio no anotan Es otro equipo en la segunda mitad No anotaron ningún punto en la segunda mitad Estuvieron a punto de anotar Fombré a Kelsey Luego ese pase que le pega en las manos No lo pudo jalar Y luego la conversión de veintitantas yardas Que también le pega en las manos Totalmente dejaron Para mi gusto dejaron ir el partido Los jefes de Kansas City Pero los que fuimos con Filadelfia Pues a cobrar se ha dicho Era una revancha para Filadelfia Aunque estaba complicado amigos Pero si haciendo honestos amigos Hayan ido con quien hayan ido Los jefes dejaron ir ese partido Lo tenían en la bolsa A diferencia de otras cosas Aquí si fue No hubo lesiones No hubo nada Y lo tenían Los tenía dominado en la primera mitad Los jefes Así es de que lo dejaron ir Y los que fuimos con Filadelfia Bueno pues ahí están Vámonos ir muy rápido amigos Con toda la cartelera Voy a ir con la cartelera No quería dejar de hacerlo No hay nada preparado Pero vámonos con la NBA Antes que nada amigos Como siempre Déjenme ¿Por qué no tengo este yo aquí? Siempre Yo les dije amigos Sobre todo esta última semana Les dije Menos de dos días Recuperan su dinero Y no ha habido una sola persona Que no haya recuperado su dinero Con el nuevo sistema Que estamos manejando Con todo lo debido Ahí está nuestro récord Les dije Esto es de hace unos días Pero el fin de semana No estuvo mal Aunque tuvieron algunas sorpresas Pero lo acomodamos Pudimos rescatar La gran mayoría De los picks De la NFL Como siempre Y bueno Seguimos Un fallo en el básquetbol Les vuelvo a repetir Amigos No me encasillen mucho En la NFL A veces tengo más aciertos En otros deportes Y viene para decirlo Y en la NFL Que no ha estado nada mal Les digo En la NFL Es 107.30 Pero en el básquetbol Estamos increíbles 35.6 En los últimos 7 días En los últimos 32 60 unidades 81.21 Amigos 76% de efectividad Que nos da un récord De 81.21 Amigos En los últimos En el último mes Así es de que amigos Nuevamente La invitación A todos los que quieran Yo solo les digo Una cosa Y cada vez Lo veo más Si Amigos Con todo respeto Lo digo La gente se mete a esto Y tienen Mundas expectativas Que se quieren hacer Ricos en un mes No No funciona así Amigos Es Si no todo mundo Seríamos multimillonarios Esto es una carrera Se los he dicho No es el que Apostar El como Mickey pon los pics Y ya Tu wiri wiri No nos importa Porque no aprenden Y ahorita Yo soy El único La única Persona La única De todos Que pueden hablar Directamente conmigo A cualquier hora del día Yo no tengo otro trabajo Yo me dedico a esto Y con la nueva Academia de Mickey Cowboy Que ahora es personalizada Les enseño Personalmente Como sobre ese 3% De la gente Que gana dinero Y como siempre Voy a concluir con esto No te cansas De estar cazando De estar cazando por Ipix gratis Un día Antes Eso de un día Ahora Es de los peores errores Metiendo Parleys Y parleys Y parleys Son las peores Trampas Que puedan No les digo Que no se puedan Armar los parleys Pero hay que saber Cómo Cuándo Y de preferencia Evitarlos Son trampas No pueden ganar Todos los días Si tú no tienes Una sangre fría Si no tienes La piel gruesa Para entender Lo que se trata Este negocio Que es de probabilidades Y te enojes Como le llamo yo Haces berrinche Por un día malo Dos o tres No te dediques A esto Esto es Poco a poco Y dentro de este negocio Hay pérdidas Forzosamente Forzosamente No hay nadie Que no Que no pierda Amigos El chiste Es tener un promedio A largo plazo Donde estés Haciendo tu bankroll Que ni siquiera Eso saben hacer Ni siquiera Saben cuánta cantidad Hay que apostar Cómo apostarlo Qué cantidades Qué porcentajes Qué son unidades Tantas cosas Que la gente Piensa Que esto es muy fácil No es la lotería No es el melate Si les gusta algo fácil Jueguen esas cosas Esto hay que dedicarle Incluso ustedes Estar pendientes Cuándo poder retirar Cuándo hacer una apuesta En vivo Con el Tantas cosas Para ganar dinero Amigos Que yo cada vez Y cada vez se pone Más complicado Por eso El nuevo sistema Y con la gente Que me he rodeado Que soy El único Garantizado El único latino Que está dentro De esta comunidad Que son los Es el grupo Más importante En el mundo De empresarios Amigos Porque es un grupo Es un Concerso Es un Como lo puedo decir Es una organización De gente De mucho dinero Que afortunadamente Puedo tener acceso Y tener los mejores Analistas Computadoras Gente de Matemáticos Estadistas Que hacen un trabajo Extraordinario Para sacar Probabilidades No importando Quien juega Porque también Eso hay que separar Tu gusto Por los juegos Si realmente Quieres ganar Dinero Eso Si alguien Quieres Un Una persona Que te guíe Un coach Personalizado Que te enseñe Cómo ganar Acércate conmigo Amigos Por ahí aparecerán Mis teléfonos Correo Y por cierto Si quieres pertenecer A la nueva Comunidad De De Gratuita Que tengo en Telegram Donde Les doy Sincero Si les doy Esa es la nueva No la que yo tenía Que ahí ya está Pues ya nada más Les paso Hay resultados Ya les he hecho La invitación Ahí de que Me tienen que Contactar Ya sea vía Telegram O vía Whatsapp Mandar un mensajito Para ingresarlos A la nueva Comunidad Gratuita Donde A veces Les agrego Un pic Extra Para que no Se vayan Con la idea De que les doy Premios A veces Los doy A veces no Pero Hablando de Premios Hoy les voy a Regalar Varios Premios El día De hoy Así que Vámonos Con la Cartelera Muy rápido Insisto Si realmente Tú eres El mejor Juez Ve a tu Solito Háblate Estás ganando Estás ganando Estás ganando dinero O tu dinero Que puedes Dedicárselo A una persona Como yo O al que más Te agrade No necesariamente Yo Si te gusta Lo que yo Tengo que ofrecer Cómo hablo Y cómo digo Las cosas Bien Pero que confíes En él Que te enseñe Resultados Reales Es mejor Invertir Amigos Que estar Se lo dando A las casas De puestas Es que Miki Y como les digo Yo gente De jugar a la comidita No Yo ya no quiero Trata Porque esas personas Son esas personas Que no quieren invertir Que todos Que lo ven Ay está muy caro Y siempre lo he dicho ¿Caro? Si cobrara Lo que fuera Millones de dólares Con resultados Que te dieran Lo recuperas Cobre lo que cobren El chiste Es tener Una Un sistema Alguien Que comprobable Te dé resultados positivos No importarlo Es una inversión Y recuerden Como mensaje El que está en contra De la inversión Está en contra De las ganancias Vámonos a los juegos De hoy amigos Para darles más Por acá Rápidamente Ya se me fue No aquí está Voy a ver Si los puedo estar Jalando de aquí Porque hay juegos Muy interesantes El día de hoy Empezando por este De los Denver Nuggets Contra el Magic Como saben Los Nuggets Se han caído Un poquito por ahí Amigos Se siguen Favoritos Empezó la línea En cuatro Ya está en tres y medio Altas y bajas De doscientos dieciocho Empezó en doscientos diecisiete El récord De los De los Saben que es que Si no Se tarda mucho Diez cuatro Para los Los Nuggets Y el Magic Está jugando fenomenal Fenomenal Va nueve cinco Con un buen récord Ahí en casa Amigos Ayer lo volvieron a hacer Yo no sé Por qué Por cierto Les digo Ayer en el diamante Pusieron los Los Raptors Y yo No creí Que era eso Pero bueno Ayer si se equivocaron También ellos Pierden Amigos Pero les digo Pero tienen un récord Impresionante Pero el Magic Lo volvió a hacer Ayer contra los Raptors Y ganaron Amigos A mí tentativamente Me vuelven a gustar La cuestión es que Vienen de un juego Y pues las piernas A veces pueden pagarles Factura Aunque están jugando En casa Entonces Tentativamente Ahí me quedo Con el Magic En los Wizards Y los Hornets Amigos Híjole Esos equipos Están muy mal Amigos Nuevamente Aquí van 2-11 Contra 2-6 4-9 Por los Hornets Híjole Amigos Este La verdad es un volado Ni para qué me meto ahí Los Vox Y los Celtics Amigos Partidazo Este es el partido Del día Amigos Los Vox Empezó la línea Menos 5 Ahorita está Sigue en menos 5 Según esto 4-5 Híjole Amigos Ahí No sé Me gustan los Celtics Me gustan los Celtics Pero aquí tienen que Va a salir un juegazo A lo mejor Pueden ser Muy puntos Estaría excelente Para un teaser Por ahí Pero en casa Los Celtics Te descanso Me gustan los Celtics Amigos Y tienen que demostrar Que si pueden llegar A las finales Los Raptors Y los Pacers Amigos Ayer los Raptors Después de esa Per... Me hubiera gustado Que Este Que hubieran ganado De alguna manera Pero contra los Pacers Que vienen descalzo Y esos Pacers Ayer Halliburton En el tercer cuarto Ese jugador Póngale los puntos A Halliburton Ahí le regalo Esa premium Póngalelos Sean 28 30 Arriba de 30 puntos Para mí que si los tiene Por ahí Halliburton De los Pacers Me gustan los Pacers Amigos Me gustan Esa Esa Partido cerrado También por ahí Tentativamente Me gustan los Nets Ahí también El Heat Contra los Cavaliers Pues ahí Los Cavaliers Ayer hicieron La sorpresa Los Cavaliers Ganaron a los 76ers Amigos Increíblemente Por cierto Fue uno de los picks Que fallamos El día de ayer Ayer hubo muy poquito Pero fue Esas que estamos Haciendo en vivo Amigos Nada más les digo Que aquí hay billetes Ayer hicieron Un buen juego Con sus dos bajas Importantes Pero ahí Me gusta el Miami Heat Ahí Sobre todo Por este Que vienen así En ese A veces Es uno y uno El famoso zigzag Los 76ers Y los Timberwolves ¿Volverán a perder Los 76ers Amigos? Es muy posible Amigos Es muy posible Contra los Timberwolves Pero ese lo tengo Un premium Amigos Bulls Y los Thunder Fíjense aquí Amigos Bulls Y Thunder Por acá lo tenía Los Bulls Sus récordes De 5-10 Y los El Oklahoma City Que es uno De los equipos Sorpresas Que ya se venía Desde el año pasado Que se me hace Muy similar Al Magic Por cierto Están jugando muy bien Van 10-4 Against Spread 11-3 Amigos El Oklahoma City Y los Miss Bulls Miss Bulls Han sacado Algunos juegos Recientemente Amigos Pero hay muchos Problemas Hay con Levin O sea Tienen Hay problemas Incluso Hay un forcejeo Por ahí En alguno De los partidos Y ya Las noticias Que no Están bien Los vestidores Ahí Amigos Pero Ese se los voy a dejar Así en suspenso ¿Podrán hoy Por lo menos Sacar la línea? A mí A mí me encantan Ahí se las dejo O sea Yo no veo Cómo Pero No sé De esas sorpresas Que se puedan dar Amigos Y con Todas Con todas Con toda La lógica Con todo Lo analizado O sea Sin duda Me gustan A mí Pero sería De esos juegos Que a lo mejor Los Bulls Puedan sorprender Por lo menos Sacando los puntos Ahí se los dejo No estoy diciendo Esto Porque también Les digo No hay cómo No hay cómo Los Bulls Te ganen al Thunder Si Para que no digan No estoy diciendo Ni para uno Ni para el otro ¿Por qué? Porque por ahí hay Nada más les estoy diciendo Eso amigos Podrán sorprender Los Bulls A un super equipo Como los Thunders Y en casa O será lo de siempre Les van a pasar Por arriba Que por cierto Hace unos días Pues así fue Los Clippers Y los Spurs Amigos Esos Clippers Todavía siguen Sin encontrarse Desde el año pasado Los Spurs Siguen siendo Lo igual de malos Que el año pasado Amigos Pero en casa Con ocho y medio Pues si Podría irse Con los Spurs Repito amigos Estos son Nada más Un análisis Muy rápido Si Y nada amigos No estoy dando Nada oficial O si les puede servir Algo de aquí Otra vez amigos Quieren los premiums Quieren los que realmente Me gustan Ahí están Los ingresados Y nuestro récord Está impresionante 21 a 7 en la NBA Y ayer atinamos Otros cuatro Mañana si les pongo Los tickets por ahí De lo que ha pasado En estos días Siguiente juego Los sorprendentes Kings Ahí ponganle puntos A Sabonis Por cierto Me gustan Pero con esos pelicanos Que desde que regresó Sion y todos Están imparables Los Kings Están Ocho cinco Ocho cinco Against the Spread Y seis cuatro En sus últimos diez juegos Los pelicanos Van siete siete Cinco cuatro En casa Ocho cinco Against the Spread Y cuatro seis En sus últimos diez juegos Está favorito Los Kings Recuerden que hace unos días Estuvo ese partido Así amigos Y los pelicanos Los sorprendieron Cuando no eran favoritos Incluso Como el día de hoy Entonces Este es el factor Revancha amigos El factor Revancha amigos Se van a dar Con todo amigos Este también Desgraciadamente Lo tengo premium Pero les recuerdo amigos Que es revancha Para los Kings Después de que los pelicanos Siendo los no favoritos Estaban más uno Más uno y medio Que por cierto Lo dimos en la comunidad Premium Y ya se estuvo papita Porque ganaron Por bastantes puntos Se volverá a repitar La historia O los Kings Vendrán con la revancha Ya lo veremos En la comunidad premium Los Grizzlies Y los Rockets Amigos Esos Grizzlies Que empiezan Un poquito A despertar Les digo Los números De los Grizzlies Por aquí están Tres diez Malísimos Malísimos Quién sabe Bueno Desde lo de Ya Morant Y todo esto Y sus salidas Aguién es Después van cinco Ocho En los últimos Diez van tres Siete Por parte de Houston Amigos Van seis Seis No es Por cierto Vamos a hablar De los juegos De los Lakers Más adelante Sobre de los equipos Que ganó Y es de los mejorcitos Que ha ganado En sus últimos Encuentros En esa racha Buena de los Lakers Así es de que En casa Van seis Uno A mi me gustan Los Rockets Amigos Ahí si se los digo Los Rockets O podrán los Grizzlies También despertar Porque insisto En sus últimos juegos Pues han estado jugando mejor Está ahí Pero si me gustan Un poco más Los Rockets Los Warriors Y los Soles Amigos Hace poquito Hace recientemente Pues ahí apenas Sacaron el juego Daban siete y medio Afortunadamente Lo pusimos nosotros En un teaser En la comunidad premium Creo que ganaron Por cinco puntos A los Rockets Precisamente Si no me equivoco Entonces Este Pero a los Rockets Le dieron partido En casa de allá De los Warriors Los Soles Amigos Con todo Y con Booker Y todo Que si juega O no juega O lo que sea Si Me gustan Los Soles Amigos Los Soles En casa Los Soles En casa Es que los Warriors Simplemente Es otro equipo En casa Y de visita Amigos El Jazz Y los Blazers Se los regalo Amigos No me interese Ese juego Y por último Amigos Los Mavericks Y Los Lakers Amigos Este es de lo que les digo A veces la gente Porque a veces Lo que les digo Porque la gente Apuesta mucho A equipos Populares Los Vaqueros De Dallas Los Green Bay Pack Los Patriotas En Inglaterra Los Bulls Lakers Y no necesariamente Es que sean buenos ¿No? Yo les digo Los Lakers Si Tienen a Lebron Y tienen Anthony Davis Lo que ustedes quieran Pero ya son Super veteranos Ya no tienen la calidad Por otro lado Ha sido un dominio En los últimos Encuentros Es más Ese se los voy a analizar Un poquito más Aquí Va 9-5 El récord De los Mavericks Aunque se han caído Recientemente Y los Lakers Se van subiendo Va 9-6 Si Insisto Abrieron Dos y medio Y ahorita están Más tres Los Lakers 238 y medio Contra 240 Amigos Pero aquí lo único Que quiero que vean Aquí por ejemplo Van 7-3 A favor En los últimos 10 enfrentamientos Entre ellos Y 7-2 En todos los rublos Va lidereando Los Mavericks Sobre los Lakers Por aquí estaba Los últimos triunfos Que le ganaron A Phoenix Perdón Perdieron Perdieron contra los Phoenix Aquí dice Ok Si Perdieron contra Filadelfia Perdieron contra Sacramento Y Le ganaron A los Lakers Precisamente Si el último Ese fue el último No sé si aquí Me esté saliendo Bien aquí Pero a quien le ha ganado Los Lakers Amigos Perdieron contra Sacramento En tiempo extra Le ganaron No No es cierto Si Le ganaron A Utah Perdieron contra Los Knicks Le ganaron A Portland Perdieron contra Contra los Phoenix Feo O sea Y otra vez Contra Indiana Perdieron Contra Sacramento Perdieron O sea Los partidos Que han sacado Los Lakers Pero han sido Contra equipos Muy malos Amigos Que se ve Que están repuntando Si No les creo Por otro lado Los Mavericks Me gustan Los Mavericks Ahí también Amigos Menos tres Así es de que Les pasé toda la cartelera El día de hoy Nada realmente oficial O alguna Dentro de estas Obviamente va a haber Dos o tres Una se las hice saber Más o menos Con el tolo de mi voz Para que no me Perderigan ahí Que todo esto Les vuelvo a decir Les di toda la cartelera No está incluso Todavía finalizada En mi análisis Pero espero que les pueda Servir amigos Nuevamente Si realmente Quieren tener Una persona Que les enseñe Que les diga Que les dé Lo que nadie Les va a hacer Pues créanme Que soy tu única opción Porque no creo Que nadie me ofrezca Este servicio De incluso hablar Personalmente conmigo Y estar con ustedes Hasta que entiendan Todo La Academia de Miki Kawai Nos vemos el día de mañana Que tengan buena fortuna